¿Qué tal familia Pantera? Hoy ya venimos a presentarles la Cigana PX9 Carry Black, ¡acompáñenme! Esta pistola cuenta con un cañón forjado de 3.5 pulgadas, que garantiza una precisión asombrosa, de calibre 9x9 milímetros y una capacidad de un cerrado. Su diseño incluye un desactivador ambiliestro en la parte posterior de la corredera y un gatillo recto que rompe en 90 grados, ofreciendo una activación suave y controlada. Ahora, todos se preguntarán, ¿Qué es lo que te incluye la Cigana PX9 Carry Black? Acá te lo mostramos, incluye lo que es un manual, dos caserinas de 15 tiros, un cargador rápido, una funda interna para tu puerto oculto, dos baquetas para su correcto mantenimiento de tu arma de fuego, lo que son dos Black Trap y un Magical. No olvides adquirirlo aquí en Pantera A.